Ultimando los detalles de esta peña, es el viernes 16 a las 21 horas, tenemos entradas que pueden ser anticipadas en 60 pesos, las de jubilados son 50 y si las sacan en el momento, 80. Sí, estamos ultimando todos los detalles, es muy lindo, ya tenemos todo más o menos conformado y lo único que queremos es esperarlos con mucha ansia porque este es nuestro único evento del año. Que lo usamos, como somos todos jubilados y nuestra jubilación no es la mayor, sino la mínima, lo usamos para hacernos los trajes, para viajar, etc. Estamos muy agradecidos a PAMI y al Centro de Jubilados por el espacio que nos ofrece. Me decías fuera de cámara, muy ansiosos, pero lamentablemente no van a poder bailar, van a estar atendiendo al público. Sí, lamentablemente para atender bien al público no podemos bailar, pero algo, algo se nos va a ocurrir y vamos a hacer, de vista, un gatito, puede ser por ahí. A una zamba, pero bueno, porque nos gusta, lo sentimos, es algo tradicional nuestro lo que es el baile. ¿Dónde se va a desarrollar este evento? En Club San Jorge, Club San Jorge de aquí de Mortero, los esperamos a todos, tenemos una programación muy buena, que tenemos cantores y con ellos contamos, con Sacha Causay, dúo cantores, la improvisada, Franco Tebe. Y lo que es en la danza, Suya Causay, la huella, Jorge Nieubert y Cura Brochero. Un buen programa, buenos bailarines, buenos cantores, o sea que estamos con un buen programa. ¿Las entradas dónde se pueden conseguir? Mirá, en este momento estamos, si te paso el número, 44-8509 o en el centro de jubilado o de Elma. Aquí en Marconi 35, mi número de teléfono es 425161, si quieren por las anticipadas. Pero si no, se dirigen al centro de jubilados que ahí los van a atender. La atención del centro de jubilado es hasta casi las 4 de la tarde. Así que, bueno. Adelma, ¿las anticipadas son hasta qué día? Hasta ese día, sí, sí. Pueden comprar un rato antes, si quieren, en algún lugar, las anticipadas. Realmente lo estamos esperando porque necesitamos el apoyo para este evento que para nosotros es un placer.